Casos y cosas del primer amor Mediodía de sol en Buenos Aires Buenos Aires a esta hora parece una frutería Salvo a juntar las naranjas que reparte el mediodía Las arroja por la calle como si fuera una mesa El sol exprime su jugo de luz sobre mi cabeza La gente murmura al verme con mi cesta y mi alegría La loca de las naranjas persiguiendo fantasías ¿Es que no las ven rodando? ¿Cómo dicen que no hay nada? Si cuando yo vuelvo a casa me sorprendo anaranjada Ay, que no saben la causa de que sin motivo ría Y vea todo naranja los ojos del alma mía Ay, qué dulce mi secreto Soy esa fruta en tus ramas Naranja para tu boca Desde que sé que me amas Poema del ladroncito No teniendo otra cosa enamorado Robé un dedal del cesto de costura Por tu dedito de jazmín rosado Cometí mi más dulce travesura Ladroncito abrazó y pecas con trenza Ladroncito por ti Y antes de ir preso voy a robarte de pronto la vergüenza Y aunque grites que no, te daré un beso ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pregunta mi madre desesperada ¿De dónde vienes que andas que parece que volaras? ¿De dónde vienes que traes gorriones en la mirada Y un trompo de sol te gira sobre la frente incendiada? ¿Por qué la risa en tu boca y esas mejillas aguadas? ¿De dónde vienes que llegas con el alma desmayada? ¿De perseguir mariposas? Le contesto porque sí Ay, si pudiera contarle que vuelvo de verte a ti Aviso clasificado Busco una casita con cinco ventanas Por las que entre el mundo cuando tenga ganas Y que detrás de ella se abran los paisajes Cual si fueran magos de distintos trajes Que tras una el sol arda el año entero Que tras otra llueva de diciembre a enero Que la nieve dance contra la tercera Y que amplia la cuarta sea una perecera Y que por la quinta, la última ventana Vea tu carita toda la semana Poema del amor silbado Sé que él me silba a mí sola Y sus silbos suavecitos Desueltas sobre el silencio a los altitos Es una cinta de seda El silbido que desgrana Subiendo los escalones de la semana Es una cinta de seda que se cine a mi cintura Es caricia de sonidos y de dulzura No me dice nada silba El suyo es amor silbado Por su silbo sale el sol Su corazón desatado Yo Yo el desvergonzado travieso alocado Que por ti me atrevo y todo lo pruebo Más equilibrismo, malabarismo Que bailo con zancos o salto los bancos Que ensayo piruetas con mi bicicleta Aguando de cabeza con las piernas tiesas Que hasta disfrazado paso por tu lado Para que me mires Para que suspires por el super pibe Que todo consigue No me animo hermosa a hacer una cosa La más sencillita Tan dulce y bonita como tu mirada Pechoncito de hada Ay que tengo miedo Que no Que no puedo decirte un sincero Te quiero, te quiero Instrucciones para tejer un secreto No aprendiste el Santa Clara Y yo no sé el punto arroz Pero sé que los secretos Se tejen siempre de a dos Para eso desovillo mi corazón que palpita Y a la madeja del tuyo Entre lanzos una anita Con la hebra tejeremos Este secreto de amor Un guiño sin que nos vean En tu cuaderno una flor Media caricia apurada En la puerta de tu casa Y nuestros nombres escritos Sobre el árbol de la plaza Los tejedores de un sueño Y adubo vamos a ser Y piensa la gente grande Que no sabemos tejer Tiene novia No puedo volver al grado Mi vergüenza es colorada La maestra ha transformado Mi secreto en carcajada Tiene novia Tiene novia Me iré a morir a la plaza Por mi vergüenza en color También se echó abuelo en casa Mi secretito de amor Tiene novia Tiene novia Me saca la lengua el viento Me chistan los gorrioncitos Mis compañeros contentos Tocan el mismo organito Tiene novia Tiene novia Marinero se necesita ¿Cómo saber si me amas Si no pasa un marinero? ¿No es lo mismo la señal De un cegador o un granjero? Pero yo sé Por mi mal Que indica el amor presente Encontrar en la vereda Un marinero de frente La mirada se me enreda En los únicos campesinos El puerto está en la ciudad Aquí no pasan marinos ¿Cómo saber la verdad De tu amor asegurado Si no veo en el sendero Marineros de costado? Ay, te espero y desespero Si hasta el pronto lo verás Solo lo anuncia La vista de un marinero de atrás Poema por su espejito perdido Ay, penas de amor chiquito Ay, mi niña olvidadiza Ayer perdió su espejito Lo dejó como a su risa Pero espejito diamantes Es cristalito encantado Repite sólvaro La imagen de quien Frente a él Ha amado En él nos miramos juntos Rubores de media cara Y por sobre nuestros hombros Se miró la tarde clara Ay, ay, de aquel que lo encuentre Tiene memoria ese espejo Quien quiera que lo se contemple Hallará nuestro reflejo Poemas de los festejos de amor Primer día de novios Somos novios desde ayer Quiero hacerte un regalito Imposible de obtener La culpa es de pulgarcito No puedo llegar al cielo A buscar un lucerito De villa para tu pelo Y todo por pulgarcito No tiene novia el mocoso Y al vernos de noviecito Se habrá sentido celoso Boicot a ese pulgarcito Voy a cosarlo sin tregua No me presta el enanito Sus botas de siete leguas Regalo de cumpleaños Voy a regalarte en este tu día Con gustito a besos Toda mi alegría Tu nombre mordido Sobre una manzana Y el don din dan De cada campana Voy a regalarte El violín de un grillo El roce de un ala Para tu bolsillo El agua de la fuente Que zumba en la plaza Dentro de una copa Que nadie usó en casa Voy a regalarte Bien empaquetado El color de un patio Al malmón pintado Pájaros de sol En jaulas sin rejas Mis dos lagrimitas Y un tidón de orejas Semanario del primer beso En este cofrecito Tengo guardado Del único besito Que tú me has dado Voló por tu ventana Hacia la siesta Hoy cumple una semana Le haré una fiesta Un regalo es su sueño No te lo olvides No soy yo pedigüeño Es él quien pide Tu regalito espera Sé su invitada Porque lo que él quisiera No cuesta nada Que le traigas con ganas Otro besito Hoy cumple una semana De estar solito Canto al primer verano Juntos Qué gran acontecimiento Mañana empieza el verano Por su puente Al sol abierto Llegaremos de la mano Diciembre verá mi falda De pulos cielos A retazos Las aves rojas de enero Pajarearán en tus brazos Y cuando es pie febrero Los tres sabrán que te quiero Bienvenido a otoño Todo el verde se ha volado Solo soy yo la que queda En el palco deshojado Del árbol de mi vereda Trepí a sus ramas desnudas Las enlacé con mi moño Para que al ver las sacudas Saludarme el otoño Aunque seco hasta el color Este otoño es bienvenido Porque tengo por tu amor El corazón florecido